Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky dijo que Ucrania debe admitir que no podrá formar parte de la OTAN. El presidente ucraniano también lamentó que la Alianza Atlántica no aplique una zona de exclusión aérea sobre su país para prevenir las arremetidas rusas, al tiempo que pidió un embargo comercial total a Rusia. No se olvide de dejar un comentario, estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Y un me gusta también de antemano, muchas gracias. El presidente de Ucrania dijo este martes que Ucrania tiene que aceptar que no podrá formar parte de la OTAN e instó a buscar otras vías de colaboración militar en un mensaje por videoconferencia a líderes europeos reunidos en Londres. Nos dimos cuenta de que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN. Lo entendemos, somos personas razonables, dijo el mandatario Kiev. Necesita nuevos formatos de interacción con Occidente y garantías de seguridad separadas. Así agregó, Zelensky intervino en un encuentro de dirigentes de los países nórdicos y bálticos convocados por el primer ministro británico Boris Johnson, la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta, para tratar sobre la seguridad en el norte de Europa ante la creciente avalancha de Rusia. El presidente ucraniano también lamentó que la Alianza Atlántica no aplique una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para prevenir las arremetidas rusas y señaló que las sanciones internacionales aplicadas hasta ahora no son suficientes al tiempo que pidió un embargo comercial. Oímos hablar mucho sobre una tercera mundial que supuestamente comenzaría si la OTAN cierra el ciclo ucraniano a los proyectiles y a los aviones rusos. De este modo, el corredor humanitario de exclusión aérea aún no se ha establecido. Esto le permite al ejército ruso estallar ciudades pacíficas y volar bloques de viviendas, hospitales y escuelas, dijo a los mandatarios reunidos en el placete londidense de Lancaster House. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes se están disparando. Las cadenas de suministros se están interrumpiendo. Y los costes y retrasos en el transporte de los productos importados cuando están disponibles alcanzan niveles récord. Y todo esto está afectando más a los más pobres y sembrando las semillas de la inestabilidad política y el malestar en todo el mundo. Y ese malestar ya se está produciendo. En Sudán, miles de personas protestaron en la capital y en otras ciudades contra el rápido deterioro de las condiciones de vida, incluida una fuerte subida del precio del pan. El domingo, el principal alimento de la mayoría de los sudaneses, subió más de un 40%. Se dispara el precio del trigo a niveles históricos por la guerra en Nucarán. Por eso pregunto, ¿estamos ante una crisis de seguridad alimentaria? Lo averiguamos. Para eso me conecto con Ramiro Blanques de BankTrust. Ramiro, es un gusto tenerte en el programa. Mira, aquí hay dos preguntas. Ya sabemos que Ucrania y Rusia son big players, son grandes jugadores en el mercado de trigo y en otras áreas también, otros commodities, pero específicamente en el tema del trigo. Y hay dos preguntas específicas. La primera es, ¿cómo explicar esto? Si no hay sanciones por ningún lado. Que yo sepa, ningún país ha dicho, no vamos a importar trigo. ¿Por qué se está disparando el trigo entonces a nivel mundial? Bueno, por un lado me parece que hay un tema que tiene que ver con la oferta en Ucrania, que se ha visto afectada por la guerra en sí. Y por otro lado me parece que también hay un factor que hace pensar que las compras de trigo, o sea, el abastecimiento de Ucrania y de Rusia también, se va a ver afectado en algún momento eventualmente por las sanciones. O también por el costo de la energía. Hay muchos factores que están jugando en estos momentos y que hacen que, digamos, yo creo que claramente la posibilidad de una crisis alimentaria a nivel global es muy cierta. Ahora, yo venía leyendo, y tú me corriges, que había factores exógenos anteriores al tema de la invasión a Ucrania. Por ejemplo, el inventario estaba limitado, o sea, debido a una pospandemia se abre la demanda en comparación a la oferta, entonces ya de por sí el inventario estaba tight. Y eso es un factor importante que hay que tomar en consideración antes de la invasión de Ucrania, ¿correcto? O sea, correcto. Ya veníamos con una caída muy fuerte de los inventarios de granos, o sea, por quinto año consecutivo, en caída libre. Y adicionalmente, digamos, estábamos viendo una consecuencia negativa sobre la oferta a nivel mundial, ocasionada por circunstancias climáticas adversas en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, que son grandes productores a nivel mundial de granos. Entonces, ya partíamos de un nivel, de una situación complicada, heredada de la pandemia, y la organización, la ONU estimaba que hay, antes de la situación de la guerra, había más o menos 45 millones de personas que estaban al borde de la hambruna en el mundo. Con lo cual, por eso creo que es muy acertado el comentario respecto de la posibilidad de tener una inminente crisis a nivel mundial, porque esto que está pasando hoy, aunque la guerra terminase mañana, va a tener consecuencias por mucho tiempo. Entonces, la seguridad alimentaria está en peligro. Y otra cosa que estuve leyendo es que países, debido a esta crisis, debido a que ya venimos con un problema de inventario previo, viene la invasión a Ucrania, países especialmente grandes, escuché, en ley, en el caso de China, se está acumulando inventario, para protegerse en caso de como la famosa parábola de la Biblia, siete años vaca gorda, siete años vaca flaca. Eso también está generando que algunos se vean afectados porque grandes players como China están demandando más trigo. Exactamente, hay un efecto acaparamiento, también un efecto proteccionismo, es decir, muchos de los países que producen están tratando de poner barreras a la exportación, de forma tal de primero abastecerse ellos para después eventualmente dejar saldos exportables. Entonces, hay una crisis que se transforma en una especie de círculo vicioso por este efecto de acaparamiento y por el efecto, como hablábamos recién, de la mayor demanda de, por ejemplo, China. Ahora, me quedan minutos y medio. Aquí van a haber ganadores y perdedores. Claramente aquellos que producen los grandes países, piensa Estados Unidos, no van a recibir un impacto tan directo. Quienes se afectan más son aquellos que son importadores y los países pobres. Bueno, por supuesto, es decir, los grandes ganadores de esta situación van a ser los exportadores netos de commodities, ya sea de alimentos o de petróleo, que van a ver un aumento muy grande de sus ingresos por exportaciones. Y los países que dependen de lo que es la importación de alimentos y de energía, van a sufrir un shock terrible sobre sus ingresos. En un momento en el cual, me parece que es importante destacar, en muchos de estos países hay poco espacio en términos de política fiscal y monetaria como para contrarrestar los efectos estos sobre el nivel de actividad doméstica. Con lo cual, digamos, estamos en una situación en la cual vamos a ver mucha inflación a nivel mundial y además una caída de nivel de actividad con poco espacio en los países donde realmente más se necesita probablemente para implementar políticas fiscales y monetarias contracíclicas. Entonces, esto nos pega en un momento en el cual ya veníamos de una situación de mucha fragilidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.